Las relaciones comerciales con México, presidente, ¿cómo siguen? Bueno, los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales con el Ecuador. No, vendiendo. Vendiendo y comprando. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balanza comercial con México. Es de nuestros peores socios. Los mejores para ellos. Claro. Pero es de nuestros peores socios. Hola amigos de Gol México. En medio de la ruptura de relaciones entre México y Ecuador por la incursión violenta a la embajada mexicana, Daniel Novoa, presidente ecuatoriano, volvió a remeter contra el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora por el tema comercial. Pues aseguró que nuestro país es de sus peores socios. En una entrevista con Radio Sucre, Novoa declaró que los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales con su país. Pese a que los vínculos diplomáticos están rotos. Sin embargo, reprochó que México exporta cerca de 800 millones de dólares a Ecuador. Y Ecuador no exporta ni 300 millones. Sin embargo, de acuerdo con el país, Novoa citó cifras imprecisas. Pues si bien la balanza no se inclina a favor de Ecuador, la cifra oficial son 500 millones de dólares de diferencia entre lo que se importa y exporta. Adicionalmente, Felipe Rivadeneira, director de la Federación de Exportaciones de Ecuador, matizó que Novoa emitió una declaración política. Porque si bien México no está entre sus principales socios comerciales, no significa que despreciemos las exportaciones que mandamos a ese país. Pero también dijo que se pudo haber blindado si es que el presidente mexicano López Obrador hubiese suscrito el acuerdo comercial que se negoció a finales del 2022. Y que impidió también que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. A continuación, veamos qué dijeron los demás ecuatorianos sobre estas declaraciones de su presidente. ¡Qué sobrado, Novita! Increíblemente sobrado. Dice que México es uno de los peores socios. No, es uno de los peores socios. ¡Guau! Vamos a mirar este video que lo concedió para todos los medios de comunicación del país en el Ecuador. Y que me pareció extraño. México es el peor socio comercial del Ecuador. Vamos a ver. ¿Cómo van las relaciones con una futura nueva presidente de México? Después de que lo eliminamos de la Copa América, no sé qué también. No hemos tenido comunicaciones recientes. No, no había intentos. No, dicen las malas lenguas que Correa está asesorando económicamente ahora al gobierno de México. No lo sé. No me consta. No he visto documentos oficiales que lo determinen. ¿Y las relaciones comerciales con México, presidente? ¿Cómo siguen? Bueno, los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales con el Ecuador. No, vendiendo. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balance comercial con México. Es de nuestros peores socios. Los mejores para ellos, pero es de nuestros peores socios. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balance comercial con México. Es de nuestros peores socios Los mejores para ellos Pero es de nuestros peores socios Oigan, no se trata de socios comerciales Se trata de armonizar La economía del Ecuador Este muchacho parece que está acostumbrado A manejar la caja chica del papá Disponer, hacer lo que le da la gana Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que elegían Sin individuos ¿Quién es el verdadero que quiere? ¿Quién es el verdadero que quiere? La diferencia es que el niño Va a tener mamá el futuro Y yo encantaría ser La situación Se la agrava muchísimo Al presidente de nuestro país Peor socio comercial Por favor O sea, pues hay que prohibir Hay que prohibir Sí Quedamos recontra mal con el internacional Hay que tener un poco de coherencia ¿Saben qué con esto está vendiendo a México? Es uno de los peores socios comerciales Recordemos que México rompió relaciones diplomáticas Luego que efectivos ecuatorianos Tomaron por asalto la Embajada de México Donde fue secuestrado el ex vicepresidente Jorge Glass Quien gozaba de asilo político otorgado por el gobierno mexicano Novoa no ha respondido a exigencias de una disculpa pública A raíz de esa violenta incursión Planteada por la virtual presidenta electa de México Claudia Sheinbaum Veremos qué es lo que sucede en el pasar de los días Bueno amigos, hasta aquí este video Muchísimas gracias por vernos Y nos vemos en la próxima edición